aquí muchachos le estamos haciendo un análisis de combustión a la máquina este es un package unit de esta forma es como se hace y obviamente se tiene que hacer con los quemadores cerrados verdad porque tiene que estar tapado aquí ahorita vamos a hacer esa combustión con eso tapado y también a la misma vez estamos checando miren estamos llevando el plane sensor a la misma vez aquí con unos cocodrilos y lo tenemos y también tenemos estamos checando la válvula del gas a la misma vez combustión airflow presión estática todo estamos haciendo checando presión estática y como debe de ser ajustando los valores de todo así que listos el de julio como quedó pero así es como se hace esto en el trabajo muchachos gracias saludos recuerde la hoja se tiene que llenar y en poner toda la información y ajustar todos los parámetros para que pueda a checar una máquina de calefacción adecuadamente y que todo que el sinón así como se les ha enseñado la escuela todo estamos checando combustión flame sensor presión de el gas y la presión también de él presión pressure sensor en caso de ser necesario y listo ahí está muchachos vale